¡Saludos cordiales! ¡Saludos cordiales! ¡Saludos cordiales! ¡Saludos cordiales! ¡Saludos cordiales! La verdad a mí me está dando miedo la plantilla que quiere hacer el Barcelona Pero miedo de verdad O sea, decir que lo mejor es que el año que viene no nos presentemos a la Liga Porque entre lo que está sonando para el Real Madrid De quedarse y venir Más lo que está sonando para Fichar por el Barcelona Que ya nos ha sacado Ahora mismo 18 puntos Pues imaginamos, si mejora todavía más el equipo Pues esto va a ser, vamos, imposible Imposible En fin, pintan bastos para el Real Madrid El Barcelona que se está reforzando bien Ha fichado a De Jong Tiene pinta de que va a fichar a Griezmann A De Ligue Fichajazos Sobre todo De Jong y De Ligue que son jovencísimos Y tienen un futuro muy prometedor Y si se habitúan bien a la plantilla de Barcelona En fin Tengo miedo Papar También dice aquí Aldavante francés Ha comunicado al Atlético de Madrid Que deja al club Y que pagará la cláusula de rescisión Que es de 120 millones Per fichar Per un altre equip Ya sabéis que de esos 120 La Real Sociedad se tiene que llevar unos 30 casi Así que al Atlético le queda 90 Lo cual que con 90 millones A ver qué es lo que puede fichar el Atlético A día de hoy Con 90 millones Para sustituir a su máxima estrella Cuidado Cuidado En fin Vamos a pasar al diario Sport Que evidentemente pues Sale con este tema Porque es que es el tema candente Caliente Y de todo Dice Griezmann Da el paso Hay que decir que este chico No se peina mucho Porque siempre salen unas pelucas Impresionantes Dice El delantero comunica al Atlético Que se va Y se despide públicamente De la afición colchonera Lo de Griezmann Ya hice ayer un vídeo Hablando de este tema O sea que este chico Les ha hecho una jugarreta Pero sucia 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 Porque ha hipotecado esta temporada Al Atlético Madrid Primero Enchufando amigos suyos En el Atlético Como Lemar Que les ha costado una pasta Para no rendir absolutamente nada Y luego con el sueldo Y luego con el sueldo que le pusieron Por la renovación Un sueldo descomunal Que ha impedido A que el Atlético Madrid Firme más jugadores Y los pueda meter en plantilla Por el tema del fair play financiero En la liga Que ya sabéis que hay un límite de sueldos Y si lo sobrepasas Arriba Delic Desenlace Inminente El Barça es optimista Y confía en poder cerrar la operación En los próximos días Diez días Mejor dicho En los próximos diez días La verdad Lo único malo de Delic Es su representante Que es el Mino Rayola este Que es un buitrazo Descomunal Que hace siempre lo posible Para que sus jugadores Vayan cambiando de equipo Cada dos por tres Para él sacar tajada Lo vimos con Ibrahimovic Que es el mayor ejemplo De lo que hace Mino Rayola con los jugadores Pasando por equipo Pum, pum, pum Al Barça, a la Juventus Al Milan Al Inter Por todo el mundo Ha pasado Y comisiones por doquier Y va más de lo mismo Que si Manchester Que Juventus Que si vuelve al Manchester Ahora se va a ir del Manchester Lo va moviendo sin parar En fin No terminó muy bien El Barcelona con Mino Rayola Florentino no quiere ver A Mino Rayola O sea Ni en pintura Por algo será Abajo Zidane Coloca a su hijo Como segundo portero Joder Estos van al día De verdad Con todo el retraso Of the planet El diario Sport Pero bueno Vamos a ver si se confirma Lo del portero Lo del Lucas Zidane Porque claro Yo repito Hay Una posibilidad Y es que la prensa Quiera crear hate En contra de Zidane Que no hace falta Crearlo mucho Porque ya Con las decisiones Que está tomando en el campo Estas tres meses Ya lo está consiguiendo Pero bueno Vamos al mundo deportivo Aquí Dice la portada También vemos a Griezmann Con ese pelucazo espectacular Que no le sienta nada bien Hay que decirlo A este chico Alguien le tiene que decir Oye que esa peluca No te queda bien La verdad No te queda bien Cámbiate de estilo Porque no te queda bien Dice Griezmann Se va Al PSG O al Barça Al Barça O al PSG Yo no sé Si está dudando Entre irse al Barça O al PSG Pero yo de él Bueno No le No le recomiendo nada Pero Yo creo que Le saldría más rentable Fichar por el Barça Que por el PSG Pienso yo Porque el PSG Pues No sé ¿Qué quieres que te diga? Ficha mucho Pero luego Bueno Más o menos como el Barça Que solo gana Las ligas de su país Si lo piensas así Pues hacen más o menos Lo mismo El PSG y el Barça Comunicó al Atlético Que deja el club Dijo adiós a la afición En un vídeo Este chico siempre Con los vídeos No aprende No aprende Si ya le dieron palos El año pasado Por el vídeo ese de mierda Ahora otro vídeo Ahí rancio De manera rancia Y ahora debe decidirse Si vestirá de azulgrano O se irá a París Que entrara fuerte En la puja Imagino que Cabaní saldrá Del PSG Y querrá fichar Un delantero Que podría ser Griezmann La verdad Una delantera Neymar Mbappé Y Griezmann Sería brutal Hay que decirlo así Si lo piensas así Es brutal Y el Barcelona Pues imagino que Se tendrán que deshacer De Coutinho ¿No? Porque Y Dembélé Le he chupar banquillo Messi Suárez Y Griezmann Tiene pinta ¿No? Tiene pinta Abajo Bueno arriba De Ligtensa La cuerda El Barça Está bien posicionado Pero el central También valora Otras ofertas Porque su prioridad Es jugar Claro El chico no es tonto Y dice Joder Es que en el Barça Hay mucha competencia A ver si es que Me van a dejar en el banquillo Porque Piqué es un jugador Muy importante Con mucho peso En el vestuario Y es muy difícil Que lo quites De la titularidad Por mucho que la gente Ahora esté Yo estoy leyendo comentarios De No Piqué al banquillo No sé qué Bueno hay que decir Que hace dos o tres semanas Decían que Piqué era el mejor del mundo Los mismos culés O sea No entiendo nada La verdad No entiendo nada De ese cambio de pensamiento Pero Si Piqué se mantiene en plantilla Yo veo muy difícil Que chupe banquillo Esto es como Ramos Es muy difícil Que si Ramos está en plantilla Chupe banquillo Porque tiene mucho peso En el vestuario Y mucho mando Es así Es muy difícil Salvo que el entrenador Le pille manía De repente Pero es muy difícil Que esto pase O sea De Ligt dirá Pues coño Está Piqué Que va a jugar seguro Lenglet ha hecho una gran temporada Está un tirí Bueno ya lo dije el otro día De Ligt debe pensar esto Y decir Pues coño Demasiada competencia A lo mejor no juego de titular siempre Que venga el Madrid Y Hago yo Si quieres La patada A Sergio Ramos Le doy un kick en de as Y jugamos con De Ligt y Militao ¿Vale? La temporada que viene Yo estaría encantado De la vida Y al fin tendríamos una defensa Seria Seria Abajo Entrevista a Alexia He soñado que somos campeonas De Europa Espero que se quede En un sueño Señores También dice aquí Fotos exclusivas Malcom en Ibiza Y Monchi lo quiere Para el Sevilla En fin Ahí vemos a Malcom Haciéndose una foto Tío hay que decir Que está Fibradísimo Junto a su novia Que es una rubia Aquí Con gafas de sol En fin Pasamos al diario Ash Prensa Madrileña Que no madridista Aquí lo tenemos Señoras y señores Iremos aquí a Griezmann Con esa peluca descomunal Y esa sonrisa Sin mostrar los dientes Sonrisa de Profiden Sin mostrar los dientes Dice Griezmann Da la espantada Huida total Eso lo añado yo Dice El PSG apuesta fuerte por él Pero el Barça no se rinde Ayer comunicó al Atleti Su marcha al final de temporada Pagará la cláusula de 120 millones Pero no desveló Donde se irá Arriba Joder Estos van Bueno Lo pusieron Antes de ayer En portada En la web Y ahora lo ponen aquí En la portada del Ash Van un poco con retraso Super oferta del PSG Por Isco, Cross y Bale Según Le Parisien El club francés Daría 210 millones al Madrid Esto podría propiciar La llegada de Neymar Al Bernabéu Cuidado porque esta portada Es que Dices 120 millones da el PSG Por Griezmann 210 Por Isco Cross y Bale Total 330 millones De una atacada Pum Esto según el Ash 330 Venga De la nada Bueno Entonces sí que saldrían Las cuentas Si dices que venden a Neymar Porque por Neymar a lo mejor Sacan 300 Dice pues mira 330 que nos gastamos Y 300 por Neymar que sacamos Puede colar Puede colar Puede colar Pero no cuela No cuela señores Por lo menos lo de arriba Lo de arriba no cuela nada Uy madre mía la voz En fin Abajo Holanda deja a España Sin la final del europeo Sub 17 femenino 1-3 Perdió España ante Holanda Una auténtica desgracia Sobre el baloncesto Scariolov Confirma que Pau Gasol No va al mundial Una lástima también Porque podría haber sido Su último mundial Alonso ya rueda Con el McLaren En Indianapolis Hablan de motor Y sobre el giro Carapaz Gana Tras una caída Que deja a Kau A Dumoulin Abajo de todo Según TV3 El canal Autonómico de Cataluña El acuerdo del Barcelona Con Delic Está casi Cerrado Cuidado Casi cerrado Que no Caso cerrado Contraseña Caso cerrado Vamos al marca No tenía voz para esto Pero lo he hecho Esfuerzo brutal Aquí tenemos el marca Que también dice Se va En vez de se queda Se va Se ha puesto muy de moda El tema este Gracias a Piqué Dice El francés comunicó ayer Que dejará el club El 1 de julio Han sido 5 años increíbles Muchas gracias por todos Llevo en el corazón Fin Me voy Así queda la historia O sea Rancio a tope Rancio a tope Señores Abajo dice Juanfran Otro ilustre Que se marcha Del Atlético Gracias Juanfran Gracias Juanfran Muchas gracias El héroe De la undécima Thank you Thank you very much Gracias Juanfran Por haber sido Nuestro héroe En la undécima Nunca lo olvidaremos Madridista Canterano del Real Madrid Infiltrado en el Atlético De Madrid Fallando ese penalti Clave que nos dio La undécima Nunca te olvidaremos Juanfran Muchas gracias Por los servicios prestados Arriba La dirección deportiva Maneja una lista De 14 salidas Ojo El Madrid No tendrá solo trabajo A la hora de fichar Cuidado 14 salidas Me voy a tener que comprar El marca Me lo voy a tener que comprar Estos cabrones Me han obligado A gastarme un euro En su periódico Para ver que 14 salidas son Porque tiene pinta De que No son las 14 De los que están Actualmente en plantilla Sino Todos los cedidos Que tienen por arriba Por abajo Por el centro Y por adentro Que tienen una barbaridad De cedidos Empezando por Por el Croata Kovacic Abajo de un mulín Pierde sus opciones Al triunfo Final Sobre ciclismo Sobre el Barcelona De Ligue muy cerca De fichar Por el Barcelona Sobre Baloncesto Entrevista marca A Rudy Fernández Que dice Sería algo grandioso Repetir título Bueno pues ahí queda el marca Ahí queda el marca Ojalá repitamos título De verdad Vamos al super deporte De Valencia Vemos aquí A Topo Gigi Oguedes Que sale prácticamente Todos los días ahora Dice Todo por la Champions Maneja aquí Unas pelotas De la Champions Como si fuera aquí Pues estuviera en el circo Dice Casi todo en Valencia Depende del resultado Del sábado Arriba vemos Tres imágenes Que son Bordalás Marcelino Y Peter Lim Sobre Bordalás Dice aquí Valladolid no olvida El entrenador del Getafe Enemigo público En Pucela Cuidado No me acuerdo Que haya pasado Entre el Valladolid Y Getafe La verdad Si alguien me lo recuerda Que me lo diga en los comentarios Sobre Marcelino El técnico aprieta E insiste a los jugadores Que todavía No hay nada hecho Y Sobre Peter Lim Mateu Y Longoria Transladan a Marcelino Las conclusiones De la cita Con el propietario Sobre Levante Dice Dice Estoy simulando Dice aquí Cuidado Andrés Silva Que empezó De puta madre La temporada Y ha pegado Un bajón Impresionante Impresionante Abajo Serra Se da Mucha prisa El punta Que solo esperan Al final Para decirlo Bueno Eso lo dijo En el chiringuito Vamos a ir al Diario L'Equipe de France Donde vemos Aquí Al Lionel Messi Con Antoine Griezmann Y dice El titular Señor Y señores Espérate Que lo tengo aquí Messi espera A Griezmann Cuidado El Atlético Madrid Oficializó Anoche La salida De Internacional Francés Desde hace Varias semanas El delantero Está negociando Con el FC Barcelona Dice El diario L'Equipe Arriba Vemos a Mourinho Dice Mourinho No tiene Pelos En la lengua El entrenador Portugués Con 25 Títulos Tiene ideas Muy fuertes Especialmente Sobre la Ligue 1 Y su concepción De la profesión Sin un club Desde diciembre Espera encontrar Un desafío Que esté a la altura De sus Ambiciones Ahí está Imagino que le hacen Una entrevista A Mourinho Estaría interesante Leer a ver Qué cosas dice Vamos a la prensa inglesa Donde vemos aquí Alexis Sánchez Que cuidado Cuidadín con Alexis Sánchez Que parece que le van a tener Que dar pasta Los del United Para que se pire Dice Te pagaremos 12 millones Para que no juegues Con nosotros El United Se alegra De recaudar Millones Para descargar A Alexis Sánchez En préstamo al Inter Dice aquí Pogba y Lukaku También se enfrentan A la salida De Old Trafford Ahí está O sea que van a ver Limpia total En el United También Madre mía Cómo está el panorama En Europa Va a estar el mercado De fichajes Esta temporada Brutal También dice aquí Bale Ready to stay And fight For a real future Cuidado Cuidado con esta película Ay Gareth Bale Dios mío Cómo lo vamos a alargar Y gratis Lo veo venir Lo veo venir Tenemos la gacheta De los por Que dice Si amo la copa Piubela Somos la copa Más bella Dice aquí Y hoy se juega La final de copa Atalanta Lazio Partidazo Señoras y señores Final de copa italiana Ya sabéis ¿A qué hora? 8 y media Me parece A ver si lo puedo ver En más grande A ver No lo pone aquí Sí 8.45 Con Ray 1 Ray 1 Eso es canal italiano Evidentemente Vamos al Tutosport d'Italia Tutosport d'Italia Señoras y señores Vemos aquí A Marquisio Que parece que ha dado Una entrevista exclusiva En el Tutosport Y dice Lluve Prendi Klopp E Pogba Llévate a Klopp y Pogba Dice aquí el señor Marquisio En la entrevista Es el titular Dice Entrevista exclusiva Con Marquisio Hoy Mientras tanto La tan esperada cumbre Entre Agnelli y Allegri Está programada Para decidir el futuro Del banquillo Bianconero Finalmente es hoy La reunión Porque llevan diciendo Que la reunión es hoy 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 Todos los días Todos los días Hoy Arriba dice Copa Italia Show Partidazo señores Que temporada está haciendo La Atalanta Brutal Vamos al diario O jogo No A bola Mejor dicho La bola portugués Y vemos aquí a Samaris Jugador de Benfica Que parece que ha renovado Dice Samaris Renova pelo Benfica Hasta 2023 Antes do jogo Do título E a miña casa Es mi casa Dice aquí Medio Ball Auferi 1,3 millones de euros Líquidos por época Recibe premio De un millón de euros Se mantiene cláusula De 45 millones de euros Ahí está Abajo Sporting Renacido Unano Apos A invasau Academia Ahí está Jelson Rende 22,5 millones Evieto Cuesta 7,5 millones El Atlético Finalmente pagará 22,5 millones Por Jelson Martins Han llegado a un acuerdo Y Evieto Les costará 7,5 Marega Ruma A Inglaterra Dice aquí El Porto Negocia Ronda 40 millones de euros West Ham Debe ser O destino Que barbaridad Felipe No Atlético Madrid Por 20 millones De euros En nueva oferta Por Telles Dice aquí Joder Madre mía Como está el mercado De Calentísimo Pues no decían Que eran 25 millones Por Felipe ¿Dónde van a parar Esos 5 millones? Voten Vamos al diario Lede Argentina Ahí la tenemos Y dice Todos felices Goleo River 4-1 Paso Atlético River Jugó bárbaro Quedó afuera Pero se fue aplaudido El decano Festeja Se lleva a Semi Que viva el fútbol Ganaron Todos Dice aquí Hombre Todos Todos No Porque el rival Pues no ganó Bueno En fin Se va del Atleti Revolución en Madrid Griezmann Lo deja Cholo Dice aquí Que barbaridad Sobre boca Quedó baja la cláusula De 20 palos De Andrada Se pregunta aquí Nada será como ustedes esperan Ya lo sabéis Vamos al diario Cancha Para terminar la sección En el día de hoy Y dice Humo amigo Contaminación Cubre el Azteca Contingencia ambiental Le da a la América Un día más Para preparar la semifinal Joder Se ve aquí Como está el Marroncilla La imagen Está marrón Como si hubiera mucha mugre En el aire Que barbaridad En fin Habrá que soplar Para que se vaya la mugre Con esto y un bizcocho Señoras y señores Nos despedimos de la sección Recordando que darle a like Es totalmente gratis Gracias a la gente Que está apoyando el canal Adiestro y siniestro Con sus likes Sus comentarios de High Quality Sus palabras de cariño Sus saludos Nos vemos En un próximo vídeo Señores Feliz Navidad